¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, Cautu? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Zoonoticovid. Ya tenía 10 días sin emisión, pero aquí estamos de vuelta. No nos hemos abandonado. Y como siempre, está aquí a mi lado, mi gran amigo Alfredo. Como estamos muy buenas... Bueno, estamos grabando en la tarde y noche. Buenas tardes, noches. Ya grabando el 1 de septiembre. Ustedes tal vez estén viendo esto el 1 o el 2 de septiembre, o cuando ustedes le den clic al video. Exactamente. Pues bueno, pues vamos a ver qué nos depara estos nuevos 10 días que están por comenzar. Es correcto e interesante cómo vamos empezando la semana en la cifra mundial. No sé si ya hiciste video o de una vez lo incluyes con los 25 millones de casos confirmados en todo el mundo. Sí, de hecho no he hecho el video de los millones. Este último fue el en vivo de los 21 millones, creo. Ya estamos en 25 millones y medio. Sí, en 10 días, 4 millones. Así es. O sea que sigues en tu estándar de 5 días, en 5 días, 2 millones. O 2 días y medio, ¿no? No, 2 días y medio o 1 millón. Pues bueno, pero esto lo dejamos para otro video. Si es que tengo ganas de hacerlo, así que vamos a empezar hoy con las... Acumulado. Ah, bueno, saludos, ¿no? Primero los saludos al Payachín y a quién más, a Daftán y a Rocco. Yo soy Daftán. Bueno, no, a Rocco. A ver, aquí nos teníamos, ¿no? Aquí a Juan Ley, ¿no? Juan Ley. A Juan. A Cos. A Cos. A José Luis. A César. A César. A Carlita si nos ve. A quien sea. Un saludo y gracias por su tiempo, por ver este video, que son pocos, pero son sustanciosos. Y ya saben, dejar, bueno, al principio lo voy a decir y al final ya no. Dejen su pulgar arriba, su pulgar abajo, comenten, compartan, activen la campanita. Así es, pues. Bueno, vamos a... Y bueno, vamos. Curva completa. Ya estamos a punto, bueno, hoy ya llegamos a los 606 en la conferencia del 1 de septiembre. Pero lo importante aquí es enfocarnos que las cifras están hasta el día de ayer, el 31 de agosto. Estamos a... Bueno, estamos en 600 mil prácticamente. No nos vamos a pelear por 400 confirmados. Y nos vamos de una vez a la semanal. De hecho, como dato curioso, pues si ya son casi los seis meses de seguimiento, serían 177 días aproximadamente. Pero si sacamos el promedio, son casi 3,363 casos diarios, más o menos. Vemos la curva... Bueno, vemos... Sí, tiene una forma de curva. Vemos la semanal. Como ya nos estamos ubicando en los 35.677, que sigue confirmando el rango que habíamos dicho. Una disminución de aproximadamente 2.400 casos. Y nos vemos al periodo de 14 días, donde vemos también que ahora sí ya no hay este flat, pero sí sigue habiendo una disminución constante. Y por ahí estoy escuchando noticias. Normalmente, a partir de que empezó el dato de contexto rapidísimo, surgió desde que salió Carlos Lórez de Mola de Televisa. Ha sido una persona que, pues, ha atacado de diferentes maneras en su programa de radio, en W Radio de 1 a 3 de la tarde, lunes a viernes. Perdón por el comercial, pero tengo que poner en contexto. Y hay un sociólogo de la UNAM que anda diciendo que no está siendo congruente las cifras de la Secretaría de Salud debido a una baja en las pruebas. Y tengo una, por ahí, una respuestita que tal vez en parte tenga razón y en parte no. Pero eso lo vemos hasta el final del video. Vámonos a analizar esto rapidísimo. Este, cómo va disminuyendo. Primero disminuyó 5, después disminuyó otros, más o menos otros 6. Después bajó 4 y ahorita bajó 6 de nuevo aproximadamente. Entonces, estamos viendo que la aceleración, si vamos a darnos cuenta de este efecto espejo, que sigo repitiéndolo. Pero aquí vemos cómo la escalonada de la bajada está siendo más fuerte. O sea, vamos a decirlo, la subida era de escalón a escalón, de uno en uno. Y la bajada está siendo de doble escalón, vamos a decirlo. Así, en manera coloquial. Si quieres, vamos a la variación. La variación ya nada más la estoy ubicando del primero de julio al día de ayer, al día 31, que ahí nada más dice 30. Pero si nos damos cuenta, ya estamos en el rango del 0.5% ya en los últimos días. Y, bueno, 0.5%. Y estamos desde los inicios de julio, estábamos por el 3%. Entonces, vean cómo se ha disminuido, que es lo que tiene congruencia con lo que había dicho en los anteriores videos, que conforme pasaba el tiempo, ya los niveles iban a irse disminuyendo. Vamos a la siguiente. Que lo más seguro en esta gráfica de variación numeral con variación porcentual ya vaya a quitar la variación porcentual. Ya no tiene congruencia, ya no tiene caso poner ahí el numerito del 1%, porque ya va a ser constantemente el 1%. Y vean que el máximo histórico sigue siendo el 2%, que son esos 9.556 casos. Perdón por rascarme. Y vean cómo el límite de esto, todo lo que fue agosto, este, fue el rango máximo, bueno, la cifra máxima fue de 7.371. Y la cifra menor fue de 3.541. Entonces nos está dando un rango más o menos de 4.200. Y vean cómo ya el promedio móvil de 7 días está disminuyendo, ya tocando casi los 5.000. Vámonos a la parte interesante de los promedios móviles. Y vemos cómo de a partir del máximo, que ya saben cuál es la fecha, el 1 de agosto, vean cómo ha disminuido todas las variables aquí. Desde los promedios móviles hasta los casos diarios, donde los casos diarios ya están, ya tocaron varias veces abajo del promedio móvil de 120 días. El próximo video ya viene el promedio móvil de 180 días, que sería ya un muy largo plazo. Y a partir de ese momento ya nos agregan promedios móviles. Y también yo creo que ya para este mes, que ya estamos en septiembre, todavía vamos a manejar los videos de cada 10 días. Yo creo que para octubre se manejarán de 15. Y si viene un rebrote, posiblemente volvamos a regresar a los 10 días. Vamos a ver. Pruebas, negativos, confirmados y sospechosos. Los peneces. Los peneces. Pues bueno, ya llegando, acercándonos a la cifra de 1.380.000 pruebas, ya se está disparando más la diferencia entre confirmados y negativos. Pero sigue sin haber todavía esa cifra abajo de 75.000 o abajo de 70 en los sospechosos. Así que, pues, todavía no hay mucho que celebrar. Vámonos al... Nuevos casos. Que parece un polígrafo. Se me olvidó comentarlo algún día. Pero veamos cómo el porcentaje de nuevos casos diarios sobre sospechosos está disminuyendo. Y se refleja tanto en que los máximos de cada semana están disminuyendo. O sea, llegó el máximo y de repente ya tiene una tendencia de flecha hacia abajo. Y también los mínimos están tocando nuevos pisos. Y ahorita estamos ubicándonos entre... Va para el 4% ya y el máximo fue de 6,5. Y obviamente el promedio ya se está colocando por debajo del 6%. Bueno, vamos a la semana de decesos. Vean cómo queda casi flat. Y esto... Pues sí está... Estas dos semanas han sido de disminución importante comparada con las... Los otros dos meses que veníamos de la parte donde está oscilando entre los 4.000 y 4.500. Ya bajamos, ya nos estamos acercando a los 3,5. Pero vamos a la siguiente gráfica para que veamos cómo esto no está teniendo un impacto importante. Apenas estamos bajando del 10.8%. Y eso sí es algo que no me gusta del todo. Porque vean cómo a partir de... Déjame, muevemos esto tantito. Cómo por julio vino el máximo. Y ya de ahí tomó una bajada. Y de ahí se ha sostenido. Y es como... No se ha movido contundentemente. Esa es la palabra. Y vamos a la siguiente. Esta es una nueva gráfica. Hay dos nuevas gráficas. Porque esto ya está siendo más ágil. Y veamos cómo las pruebas semanales... Este sociólogo de la UNAM tiene razón en decirnos que han bajado el número de pruebas. Vean cómo a partir de la semana 19, que es donde se presenta el máximo... Vean cómo llegamos a los 96.439. Y de ahí ya bajamos abajo de las 90.000 pruebas. Que no hemos bajado de 80. Pero lo que sí es importante es la siguiente gráfica. Que es con lo que vamos a terminar. Perfecto. La semana... Esto es de la semana 9. Desde la izquierda hasta la derecha. No tiene... No creo que tenga un impacto importante poner todas las semanas. Pero sí es importante que la semana 20, que es en donde viene... Espera. Vamos a terminar la semana 24. 23, 22, 21, 20, 19. Ok. La 19 es la del máximo. Pero perdonen. Y vamos a darnos cuenta de algo. Vean cómo en la semana 19 a la 20... Las confundí porque en el 20 hay una cifra importante. Vean cómo disminuye casi 10.000 pruebas. Y esto es preocupante porque la parte donde hay congruencia, porque si quieres darle rapidísimo, hay una... Dale atrás, atrás a los datos. Y ahorita regresas a este último. En una... Le puse como hoja 1 para que sea de rápido acceso. Aquí estamos. Ok. Ahí vamos a ver cómo se alimenta esta tabla. Rapidísimo. Cada una tiene un color porque cuando tengo los datos, así los identifico rápido. Pero veamos cómo en la semana 20 a la 21, vean cómo disminuye un 15%. Disminuye un 15% los confirmados. Esa no es la parte interesante. La parte interesante es la siguiente. En la semana 20, vean cómo disminuyó 9.67% las pruebas. A pesar de que estábamos en el máximo de confirmados. Entonces, eso nos está diciendo que... Vámonos de regreso a la parte de confirmados y pruebas. Si se dan cuenta, la parte de abajo es el índice de positividad. Entonces, esto quiere decir que por el número de pruebas que se hicieron... O sea, arriba ponemos los confirmados, abajo se ponen las pruebas, nos da un porcentaje y nos da este índice de positividad. Y vean cómo la semana en donde tuvimos más casos, que es la semana 20 que había dicho, es en donde hay más porcentaje de positividad. O sea, si ustedes, si nosotros hubiéramos sido, hubieran sido con esta tendencia al cista de pruebas, serían 100.000. Vamos a ponerlo, vamos a cerrarlo. Los casos confirmados hubieran sido 55.710. Entonces, en esta parte, el sociólogo tiene razón en decir, han disminuido las pruebas. Pero no estoy totalmente de acuerdo con que hay un sesgo, porque si se dan cuenta, regresa a esta parte, porque ahí vemos la tendencia bajista tanto de las pruebas como de los casos confirmados. En la hoja 1, bien dice que está disminuyendo, a pesar de que disminuyeron la variación de pruebas en la semana 21, no son significativos que hayan disminuido las pruebas, porque han sido mayores los movimientos en el caso de confirmados, excepto en la semana 20, que fue en donde hubo un máximo. Entonces, ahí sí hay un pequeño negrito en el arroz. Y eso sería todo. Perfecto. Eso nos deja para analizar la situación de las pruebas, porque también por ahí escuchaba que ya se habían acabado las pruebas y que prácticamente estábamos trabajando con las reservas de las PCRs. Sí, ya sé. Y en estas semanas, bueno, en lo que pasaron estos 10 días, tuvimos la noticia de que Alemania donó 100.000 pruebas nuevas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, digo, ya estamos en una clara tendencia bajista y yo creo que estas dos semanas vamos a estar por abajo de los 35.000. Sería muy, muy buena noticia que estuviéramos en estos 10 días abajo de los 30, pero apenas van a ser una semana y media del resultado. Entonces, pues bueno, segurísimo esta semana que pase y cuando surja el video nuevo, vamos a estar entre 35.000 y 30.000. La pregunta aquí importante es, y dejarlo al análisis para todos, es si estamos estancándonos en la cifra de decesos, basará lo mismo con los confirmados y los sospechosos no han cedido como deberían. Entonces, también es una variable importante que nos hace pensar que tal vez ahora sí viene esta parte donde se tienen que estabilizar los números. Y lo más importante, yo estoy viendo que mucha gente ya está saliendo, yo creo que lo acabamos de recapitular con la conferencia del viernes de la doctora, creo que sí es doctora Sheinbaum, ¿no? De la movilidad de la Ciudad de México, cómo se están moviendo todos los semáforos. Eso sí, es un detalle que todavía no me cae bien de la congruencia de los casos, la movilidad en cada uno de los estados, y cada estado está teniendo, algunos ya están en amarillo, otros están en naranja, y creo que nada más Colima, me habías dicho, está en rojo, ¿no? Nada más Colima. Y pues eso sería todo. Pues bueno chicos, gracias por pasarse aquí, gracias Alfredo por tu análisis. Gracias a ustedes. Y pues ya no, nos vemos más largo, nos vemos chicos. Bye bye. Dejen su like, adiós.